Muy agradecida porque ya son varios años que había intentado venir porque estaba afuera trabajando o en llamados. De hecho ahorita vengo de llamado, de casting, de mil cosas, pero por fin se logró. Pues es un estímulo, siempre un reconocimiento, se agradece profundamente y además es el resultado no solo de una persona, sino de toda la gente que hace posible que tu trabajo sea rentable y que uno tenga continuidad. Entonces es dedicado a mi familia, a mi público, al equipo que colabora conmigo, a la gente que ha creído en mí, para mis personajes, para invitarme a sus proyectos y por supuesto agradeciendo a los medios de comunicación y a la fundación, a la organización por esta distinción. ¿Cómo ves este 2017 que ya está terminando en el panorama escénico? Se me fue rapidísimo. Tremendo, pero con una cartelera extraordinaria. Yo siempre he dicho que la cartelera teatral mexicana es de las más saludables del mundo. Hay de todo, o sea, desde lo alternativo, experimental, hasta las superproducciones, como lo más vanguardista, como es privacidad. O sea, creo que es una gran, gran, gran cartelera. ¿La nueva modalidad del teatro de breve duración, cómo lo ves? Buenísimo gimnasio actoral, extraordinario y además hacer teatro de cámara también es muy bueno. ¿Pero se está abusando un poco de esto? ¿De qué? En cuestión de que los argumentos, los libretos se están metiendo muy forzados. No sé, no he visto todo. Yo lo que he visto es muy bueno y me parece excelente. Es como decir que si los cortometrajes han abusado... No, yo creo que el cortometraje, como el formato corto en teatro, tiene cada quien su público, sus momentos y sirve para forjar creadores artísticos y escénicos. Pero esto dará un poco más. Estamos apenas en una etapa de adaptación de teatro breve. No sé, no te sabría decir porque yo todo lo que he visto es excelente, la verdad. Pues, enhorabuena y que sea un próximo año muy bueno para ti. Gracias, mi amor. Sí, venimos con todo gracias a ti. Porque sí es bueno para ti, es bueno para nosotros también. Sí, muchísimas gracias, mi amor, como siempre.